Información de pagos por hoy viernes finalizan las pensiones no contributivas con documento 8 y 9 y el cronograma de la provincia activos y pasivos que venía con el 10% de aumento también finaliza en el día de hoy van a estar cobrando los que cobran el monto más de 100 mil pesos estará acreditado en su cuenta bancaria. Recién el próximo lunes el 8 dará inicio el cronograma de jubilados y pensionados de la mínima con documento 0 y al igual que las asignaciones universales por hijo y familiares por hijo con documento 0 recuerda que para más información siempre tiene que ingresar en www.lt39noticias.com.ar hasta aquí la información de pago regresamos al lunes buen fin de semana